Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rue de Musix Y hoy, como bien habéis visto en el título del vídeo, vamos a jugar y vamos a ver por primera vez Aquí la estamos viendo, la skin nivel 100 del Battle Pass Aquí la vemos por primera vez, ¿eh? Literalmente la veo por primera vez Oye, está más guapa de lo que pensaba, ¿no? Joder, la cuerda realmente mola, tío Yo me pensaba que era un poco más mierda Pero a ver, mola bastante, ¿eh? Hostia, se ve guapa, se ve tocha en verdad, tío Se ve tocha, tío, me gusta, ¿eh? No es tan mala como yo me pensaba que era Esta es la skin nivel 100 del Battle Pass Premium que hay Y oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, a mí me gusta ¿Creéis que...? Pero la pregunta es La pregunta es ¿Creéis que esta skin debería ser una skin para ser nivel 100 de un Battle Pass? Yo creo que no Yo creo que no para nada No, no, no es de ese calibre Está guapa, sí, pero no es de ese calibre ¿Entendéis? Eh, sinceramente que esto sea una skin nivel 100 de un Battle Pass Premium Eh, ya me puto jodería ¿Sabéis? Pero bueno A ver, no está mal, yo que sé, ¿sabéis? Al final Yo que sé, tampoco No está mal Yo no la pondría como una skin nivel 100 de un Battle Pass Premium La verdad, no sé qué pensáis vosotros Pero, bueno Me pensaba que iba a estar peor Ya os lo veo completamente Gana Gana la skin Gana la skin Eh... Ojo Gana la skin In-game, ¿eh? Literalmente gana bastante Me gusta Vale, esta cámara ya no tenemos cámara aquí abajo, ¿no? Ah, bueno, pero está la que voy a ir aquí Perfecto Perfecto Vale, vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí, ¿vale? Qué pena Qué pena, tío Ah, fuck me Mira, freaky, ¿eso, tío? Vale Todas las gente en esta ventana no detectó A ver, tenemos gente también fuera de esto Vale, vamos a aguantar Estamos bien aquí Vale Creo que se ha ido para atrás el de la puerta doble esta Vale Tengo uno dentro, ¿eh, Handa? ¿Handa? Vuelta, vuelta No, no No Qué pena, tío No has traído Mataba el sledge y me giraba y mataba la otra ¿Por qué me iba a puxear este por la puerta o por baño? Mala suerte He fallado mucho, ¿eh? Me noto tosco, ¿eh? Me noto tosco, la verdad Me noto... Que me cuesta jugar Me cuesta hacer flicks Le podría haber jugado recibo a esa as Pero estaba bien cubierta Desde el primer momento Y no me la he querido jugar mucho tampoco, ¿sabéis? Entonces, bueno Yo qué sé, la verdad Un poco... Un poco xd Pero bueno Esa cabina no debería haber piqueado Nos la hacíamos Nos la hacíamos Porque yo me cargaba a la llana Que la llana no iba a matar a la cabina La iba a matar yo antes Y nos quedábamos un 2x2 2x2 en el cual tenían que entrar Uno por una puerta y el otro por una ventana Entonces era free Era muy, muy free, sinceramente Y claro, al morir la llana Al morir la cabina, perdón Pues, lógicamente, me han entrado los dos Yo aún no había matado a la llana Entonces, pues es lo que hay ¿Sabéis? Es lo que hay Mala suerte, tío Mala suerte, es lo que hay Es lo que hay, pero bueno Yo qué sé, ¿sabes? Pues, a lo mejor estaba aquí Me tendría que haber ido para atrás Me voy Tipo, estoy aquí Me voy para atrás Mato al Zermite Y luego, pues yo qué sé Puedo irme por aquí Cuando ya me quedo en uno para uno Pues puedo jugar más shield Puedo jugar más tranquilo, tal Me quedo detrás del piano, tal O me voy para atrás Más para atrás Y que el Sledge, pues me juegue en uno para uno ¿Sabéis? Pero, eh No sé, a lo mejor Irme de aquí para acá Era muy típico, ¿no? Era lo que se iba a hacer 100%, ¿no? Entonces, bueno Pues yo qué sé, chavales La verdad Yo qué sé No sé si nos podemos llevar de aquí a alguien Vale Ok Eh... Bueno 5 a 5 Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Y ya está Vamos a jugar algo agresivo Vale Ok Tiene un poco de animación Si os dais cuenta la skin Pero, claro Realmente Recargando Ah, pero aquí no están buseando Me voy a subir porque Realmente Eh Tipo Me pueden matar muy fácil de abajo, ¿sabes? Vale Vamos a aguantar aquí Por si suben de tiburón Ahí está el vigil dentro de punto, tú Qué barbaridad What? Mira ahí Si le vemos el cargador a un pago, tú Ah, es el vigil Bueno ¿Dónde entra? Preparo 3, 4 No, verdad Ok Lo mato Mato Qué malo soy, bro What the fuck Le he fallado lo infallable, tú Dios, güey No, no Le he fallado lo infallable, tú Qué barbaridad Le he fallado lo puto infallable, tú Qué locura, ¿eh? Literalmente, tío Joder No va a ser, ¿no? Lo mato Wow Eh, gente Estoy jugando mal esta partida, tío No le estoy jugando bien No le estoy jugando cómodo, tío No sé, ¿eh? Ahora el vigil va a morir Lo va seguro Y nos va a complicar la La ronda otra vez Nos vamos a quedar uno para uno A ver, hay que dejarla entrar, ¿no? Pero yo que se me la quería jugar Porque ya que le he fallado tanto Es que, no sé Me podría haber incluso calmado Dejar de disparar Y literalmente Es que el tío no me estaba ni mirando Lo tenía de espaldas, ¿sabes? No sé, la verdad Estoy jugando tosco, ¿eh? Mis disculpas, amigos Lo siento Es mi segunda partida del día Sí, ¿o? Mi segunda partida Sí, exacto Mi segunda partida del día Así que, bueno Permitidmelo, chavales Tranquilidad Llevo Un día sin jugar a R6 La verdad Ayer En todo el día No lo toque Va a morir el billy Y se va a complicar esto Qué locura, ¿eh? ¿Cómo se puede ser? Pero, menos mal Menos mal Porque ya verás Como esto todavía la liamos Y se complica la ronda De la partida, ¿sabes? Bueno, 1-1 Va Vamos a ver si le podemos meter 2-1 No estaría mal Estaría bastante, bastante guay Vamos a cambiar la mira Vamos a cambiar de la holográfica Vamos a cambiar A la... A la mira reflexve Amigos Vamos a ponernos La mira reflexve Esta skin, a ver Supongo que la habrán metido de skin Y voy al 100 del Battle Pass Por lo animada que... Tipo, porque es una skin animada Pero es que de animada Tiene mis cojones en medio ¿Entendéis? No tiene absolutamente nada de animada Si os dais cuenta Tiene de animada una luz Literalmente que parpadea Y... La parte de atrás Que son como unas estadísticas Sobre algo, ¿sabes? Como unas analíticas de algo Sin más, ¿sabes? Pero vaya No tiene nada de animación El arma realmente La skin, ¿sabes? Pero bueno Yo qué sé A mí no me ha terminado de defraudar Tanto como pensaba Pero obviamente No es una skin nivel 100 Vamos Eso... Tenerlo claro, ¿no? Tipo, eso es así Pero bueno Yo qué sé, la verdad Chavales, podríamos... Podríamos hacer Spampeak, tío Podríamos hacer Spampeak En esta ventana de futbolín A ver si tenemos un poco de suerte Y podemos llevarnos a uno No creo que nos expongamos mucho La verdad Aunque realmente sí Pues nos viene a lo que sea Y sé que estamos jodidos Pero podríamos hacerlo, ¿eh? Podríamos hacerlo, tío Podríamos hacerlo Lo que pasa es que está el Katkan por ahí Y lo más probable es que lo hayan visto Y claro Vayan con cuidado, ¿sabes? Pero bueno Nos vamos a jugar Nos la vamos a jugar, amigos Vamos allá Ya va Vamos a aguantar aquí Y vamos a ver si vienen para acá Vamos allá Vale, tengo una llena No sé si se ve una As Una Osa Perfecto Vamos a aguantar Está entrando por abajo Está entrando por abajo Está entrando por abajo Está entrando por la parte de abajo No sé si me van a pulsear ¿Vale? Vale, tenemos otro aquí A la parte derecha En la parte derecha De esto tenemos a otro Se ha ido No, no No hace falta No sé por qué tiras Es que hay uno cerca A ver si le puedo hacer Igual, va Es que no estoy en drone Tengo uno aquí abajo Justo Va a tirar y lo mato Vale Solo está vivo uno de los atacantes Último lo tengo aquí Nah, C4 no llega ¡Oh, pues sí! ¡Qué cojones, tú! Estaba en las escaleras el tío, ¿no? Estaba en el lado de las escaleras Fíjate ¡Hostia, tú! Que se ha llegado, tú Increíble Qué buena, tú Qué buena, qué buena Qué buena Bueno, pues menos mal Que no nos ha matado el Sledge Estaría así un poco Yo qué sé, ¿sabes? No estaba atento del todo Y nos hemos podido llevar a esa finca Y no se esperaba que le saltásemos, ¿sabes? Aunque igualmente si el tío fuese bueno O tuviese los mínimos reflejos Me hubiese matado de calle, ¿eh? Me hubiese matado de calle 100%, estoy seguro Porque me ha escuchado saltar ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces el pavo sabía Sabía que En los últimos segundos Sabía que estaba yendo a por él Básicamente, la verdad Así que bueno, vamos a pasar a ataque Van a ir a la bandería Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a ver qué tal Vamos a hacer un pequeño corte Y pasamos directamente con la ronda Vamos allá, amigos Efectivamente creo que está en la zona de la bandería Yo no he droneado Así que me va a llevar mi hidro para acá Perfecto Nos lo llevamos Lo pillamos Y pues ya que estamos aprovechamos, ¿no? Así que nada Vale, esto no lo vamos a abrir de momento De hecho voy a poner hasta una Claymore Por si nos salen ¿Vale? Vamos a abrir una Claymore Y... Y aquí vamos a ver qué podemos hacer Vale, tengo un tío cerca ¿No? ¿No? Oh, no Vale A ver si me pique al tío Pues me la pego Me la pego el tío Me la pego con toda su pollata Se ha abrido el pavo Y me hizo prefer, ¿no? O me veo delantes ¿Cuánto pin tiene? ¿Cuánto pin tiene? 22 Sí, exacto Ha sido por eso Ha sido por el pin Me ha visto delantes La verdad Me pensaba que incluso Me había hecho prefer o algo ¿Sabes? Pero... Pero no sé Hostia, qué putísima mierda, tío Qué putísima mierda, tío Era kill asegurada eso, tío Era kill bastante fácil además Pero bueno Supongo que yo también la jugué bastante, ¿no? Supongo que yo también Me la jugué bastante Bueno Es lo que hay, amigos Lo tienen bastante difícil, tío Tienen kazkan encima Esta peña La madre que los parió La madre que los parió Igualmente Nosotros antes también Hemos utilizado kazkan ¿Sabes? Entonces Nos comemos una mierda Pero bueno Es lo que hay Nos comemos una gran mierda Y nos toca aguantarnos Bueno Vale Uno menos Perfecto Vale ¡Ya va! Confío en mi equipo ¡Confío en mi equipo! ¡Va! ¡Hostia! ¡Vamos el 3-1! Sería increíble Sería realmente increíble ¿Tenemos drones? No Tenemos drones A ver, el Zermesh se la puede hacer Si no hace Oh, te han visto Qué putada Te han visto Qué putada Yo no haría eso, bro No te descleo No, está bien Tú lo has cargado Bueno No está mal No está mal Pero Claro Es que no No pueden hacer mucho Mucho estos ¿Sabéis? Estos no pueden hacer mucho ¿Te imaginas? Sería increíble No creo No creo A ver Aquí en esta habitación No hay nadie Literalmente En esta habitación Literalmente no hay nadie Bueno Lo que pasa es que tienen Mira ahí Ahora Vamos haciendo ruido Como un cabrón Bueno Lo ha dejado Injur No, no Lo ha dejado Injur Encima tienen Thunderbird Creo tú Qué barbaridad Pero rompe la mira Bro Creo que no sabe Lo de las miras Este tío Por eso no lo hace Porque si no Sería absurdo Quiero decir Si sabes que las miras Las puedes romper Para que el tío No te vea Obviamente tú Lo que haces Es lo primero que todo ¿Sabes? Se va a abrir El tío Y te va a matar ¿Qué hace? La puedes entrar Y plantar Literalmente Bola Está paniqueando más Bro Pero cómo Sin comentarios Pasaba directamente Con las ruedas Así amigos Y no sé dónde está La verdad Mi dron Por cierto Mi dron Tiene que estar por aquí ¿No? Me aperece cogerlo Vamos a ir por la rueda Lo voy a llevar por acá Y lo pillamos ahora Porque es que Ir para abajo Me tocaría bastante Los cojones Mira pues Me he caído Me hubiese salido rentable Ya Pero bueno Ojo Ojo aquí Vale Bueno No vemos a nadie Perfecto Vale Vamos a llevar Cuidado con esta ventana Nada Perfecto Vamos a dronear esto La cámara esta Está rota Por cierto Sí Vale Perfecto Ok Me cargo Me lo cargo Sí Sí Lo padre Que me he parido Qué barbaridad Qué barbaridad Vale Aquí tenemos A un tío aquí ¿No? Las escaleras Son detrás de esto Detrás de esto ¿Verdad? Vale Está al fondo Lo puedo cargar Si quiere la metralladora Darle cabeza Bueno Me lo cargo Si no pues está complicado La verdad Si no está bastante difícil Buena piña esta Eso es Perfecto Si quería la metralladora Darle La verdad Yo estaba disparando Y yo estaba Alguna le dará Alguna le dará En la cabeza Increíble Él me ha fallado todo También Pero bueno Fantástico Fantástico La verdad Fantástico Increíble Agüesome Tío Llevo dos partidas Tío De verdad Llevo dos partidas Que no tienen ningún tipo de sentido Pues lo digo completamente en serio Y vamos allá amigos Ya tengo el tron por aquí Por cierto Por lo menos chavales He aprovechado los trones Antes nos ha dado una kill Por cierto Voy a ir con la Aillana Ya que la Aillana Es afán así Yo también Ay no le da Madre que me pare Aquí no hay nadie Vale perfecto Eh ¿Dónde están por cierto? No sé dónde están No tengo ni idea No sé dónde están Voy a aprovechar el este Voy a aprovechar el El este de De Yana No me lo puedo creer Que me vaya a pusear El puto pringa de mierda Tío Bueno Se la ha llevado Perfecto Me gusta Se ha llevado uno con la peña Eh Joder tío Me pensaba que se habría metido a punto ¿Sabes? O algo El lesión Yo que sé Yo quería cargarme al lesión Tío Porque sé que se iba a meter a punto Y yo vale Le voy a tirar la peña Y lo matamos ¿Sabes? Pero tampoco me pensaba Que el bandit me iba a pusear El Jägger Perdón ¿Sabes? No sé No me lo No sé Lo había dejado muy tocado Para pensar que me iba a pusear ¿Sabes? Pero bueno No tengo ni idea Igualmente yo creo que se la hacen ¿No? El Jägger está tocadísimo Literalmente está No sé cuánta vida está Pero yo creo que está A 10 de vida A 15 de vida Como mucho Es que le he pegado mucho Tío Le he pegado mucho Por eso me pensaba que no me iba Que no me iba a pusear ¿Sabes? Bueno pues sí amigos Esto es GG Espero que os haya gustado el vídeo Dejenme abajo en los comentarios ¿Qué os parece esta skin? Bueno Nivel 100 del Battle Pass ¿Qué os parece? Mirad como la Zame ya había tapado la drena ¿Has visto? Así que nada Dejádnoslo abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Un like con una subvención Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima ¡Chau chau! ¡Es adiós! ¡Ay que me voy para atrás! ¡Nos vemos! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! CC por Antarctica Films Argentina